bienvenidos a esta nueva edición del tornillo aquí en el canal de la ciudad profe como andamos muy bien muy bien entramos ya en la recta final la rectísima final no es cierto dos semanitas dos semanitas lástima no porque qué vamos a vivir después siempre la argentina te da alguna oportunidad licito para políticamente siempre pasa algo sabes que me llama la atención en estos últimos días una suerte de debate estado de opinión respecto de qué pasa si uno anula el voto voto en blanco no va a votar etcétera etcétera viste como una sensación de que si no votas o anulas ese voto obviamente no se cuenta recordemos únicamente los votos afirmativos son los que se tienen en cuenta ayudas a masa bueno porque es un poco raro porque cuando uno mira los números dice bueno masa sacó 26 por ciento claro pero cuando uno mira y junta los votos de mi ley con los votos que sacó patricia bullrich son más que los que sacó más entonces digo hay uno diría que es alguna especie de un argumento que quiere ser una operación no es cierto o sea finalmente está manipulando está diciendo guarda que si votas en blanco segunda cuestión que un voto en blanco no sea válido o sea no se toma en cuenta no quiere decir que no sea legal claro cierto lo que no es legal es no concurrir a votar exactamente pero votar en blanco está permitido como una forma de expresiones más en la argentina se usó mucho el voto en blanco o por lo menos a ver el radicalismo la atención revolucionaria no es cierto que era frente a esto que es el régimen falacia y descreído no participamos y después el peronismo el peronismo entonces cartel luche y voto en blanco luche y voto en blanco lo cierto después la lucha y vuelve y después volvió ahora acá lo que me llama la atención te propongo un ejercicio matemático muy sencillo sencillo bueno suponete que efectivamente la elección está pareja si está pareja alguien que no va a votar que vota en blanco lo que fuese no tiene ningún impacto porque es un voto que no cero más cero cero suponete que mi ley está arriba bueno si alguien no va a votar lo favorece a mi ley no masa totalmente o sea que los que dicen que no votar favorece a masa suponen que mi ley está perdiendo la elección no hay ninguna evidencia lo cual es un claro lo cual es este desde ya es un argumento derrotista para empezar que los peores de las elecciones y después por el otro lado el voto en blanco es lo que me parece es un voto que de alguna manera está blindado frente a todas estas elucubraciones no es cierto matemáticas y estratégicas en qué sentido bueno si vos votas en blanco cuidado que al no valer va primero este segundo el voto en blanco es un voto que se te diría de postura ética de postura ética a ver ninguno de estos dos me gusta o sea el mal menor no funciona cuando vos decís no puedo determinar cuál es el mal menor o sea está lo estratégico decir primero la verdad que no sé quién va primero así que el mal menor ahí no funcionaría todo el segundo están en en realidad buscando que reafirmes el voto hacia un punto no es cierto está bien entonces me parece que aquí lo que falta es una vuelta no lo completamente irracional en esta campaña y no sé si vos acordás conmigo es que apenas apenas se produce el resultado electoral se sale a atacar a un sector de votantes que es absolutamente imprescindible para ganar la masa eso no lo entiendo yo tampoco llamamos es un llamado a la solidaridad racional porque no se puede entender no es cierto porque aparte primero está bien se había perdido relativamente pero los votos del conjunto en una segunda vuelta le gana la masa entonces cómo nos convocas a todos creo que tengo una explicación pero a ver por a mí me parece que teniendo en cuenta que esta es la segunda segunda vuelta en la historia argentina recordemos tuvimos una scioli contra macri en 2015 antes que eso debimos haber tenido otra en el 2003 entre menem y kirchner y previo a eso debimos haber tenido otra entre héctor jota campos es muy chico héctor jota campos y ricardo valvín en el año 73 pero que me acuerdo bueno porque no se hizo contra campos y no habrá y no habrá segunda vuelta qué pasó estuvieron a medio punto muy parecido a lo que pasó ahora entre jorge macri y santoro total y valvín que era un tipo muy razonable ha sacado 21 por ciento de votos dijo bueno saben que asuman total y santoro como es un tipo muy razonable muy radical pero fíjate si hubiera habido la tradición radical donde era en la ciudad en la ciudad más que adelante por otro lado había sacado la mitad de los votos medio millón sacó lustó sin embargo si hubo hubo justo voto en blanco que favoreció ahí claramente el voto en blanco favorecía a jorge macri así es hubo 170 mil votos en blanco de casi 8 millón que había sacado un montón 170 mil que fueron ahí claro lo de santoro que sumó fueron los que fueron a votar claro porque si vos vas a votar no vas a votar en blanco bueno fíjate ahí o sea la primera vez no cierto se supone no lo fuiste a las pasos vas a qué vas vas a votar también es cierto que mucha gente por ahí no se dio cuenta que hay que poner dos boletas en el sobre los que votamos en ciudad recordemos votamos la boleta presidente había otra para gesta de gobierno se ponía el mismo sobre ahí tienes mucha razón porque hay hay mucho voto en blanco pero también voto en blanco para los legisladores claro pero no para que en todo caso si vos votabas digamos racionalmente en blanco a macri pero eras por ejemplo radical partía boleta porque claro exacto muy bien estamos haciendo charlotte holmes la ciencia política de algo sirve desplegamos volver al punto inicial de esta conversación y es por qué votamos para qué votamos lo hacemos para expresar una opinión totalmente el voto es una una preferencia cualquier voto es útil no hay un voto más útil que otro a mí me parece que hay que ir a votar o porque tiene arriba de 70 años o porque está enojada si pasa con elita si hay que respetar eso es ilegal tendrá que pagar una sanción pero es algo que no tiene que respetar porque es una decisión soberana del soberano que es el ciudadano si yo diría que para evitar resquemores no es cierto con respecto al apoyo de la democracia ir a votar en blanco es participar de los mecanismos de la democracia también quizás no ir a votar bueno tiene que ver con la salud con la fatiga o por ahí porque está realmente con bronca y que tiene todo el derecho siempre algunos algunos sistemas políticos como el uruguayo cuando hay un número de votos en blanco muy relevante la mitad más uno la elección se suspende no tiene validez eso no ocurre en la argentina por supuesto pero digamos tendríamos que estar repitiendo la elección de todos los días tuvimos hasta ahora el voto bronca sí claro como no te acuerdas si estabas en el gobierno estamos hablando octubre del 2001 que fue una elección determinante porque la crisis política que ya se venía encubando ese fue un golpe de gracia después obviamente tuvimos una crisis económica o alguno del gobierno que impulsaron el voto en blanco para que no lo recuerdo lo recuerdo perfectamente mejor no acordarse estos son temas importantes en este termo final de la campaña porque bueno hay que tomar decisiones y yo lo que en general sugiero es no dejarse presionar por nadie les cuento una historia muy breve y es ustedes saben que hasta no hace mucho se votaban en mesas de hombres y mujeres separados así es claro el voto femenino recordemos fue gracias a evita antes eran había un padrón de hombres ciudadanos mayores 18 años que podían votar yo pensaba que efectivamente cuando habitaron a las mujeres hicieron un padrón separado mesas separadas porque era más fácil tener no había computador en ese momento claro ya nuestro padre estaba realizado vamos estaba equivocado revisando algunos archivos descubrí que en realidad separaban hombres y mujeres porque con una postura feminista bastante lógica decían que las mujeres voten lo que quieran que no vayan ni con el marido ni con el papá ni con el hermano ni con nadie que puede influir si van juntos a votar en su decisión es cierto bueno tomo ese punto para generalizarlo voten lo que lo voy a decir en francés disculpame lo que se les cante acá es importante es estar bien con uno mismo cualquier opción es válida así es pato gallareta o anular el voto votar en blanco impugnarlo conozco un amigo que está votando al 23 dice en el 23 voto 23 foto del divo martínez me parece una sofisticación pero es válido también eso es válido bienvenidos al tornillo aquí en el canal de la ciudad luis vamos con nuestro primer entrevistado vamos a trabajar luisito veníamos hablando de la cuestión del voto y para eso tenemos ahora con nosotros alejandro tulio que es abogado y máster en derecho electoral que mejor profesor de la universidad de buenos aires y la universidad de san martín es miembro del consejo consultivo del cipec centro de implementación de políticas públicas y coordinador de la comisión de derecho electoral del colegio público de abogados de la ciudad finalmente es miembro de la red mundial de justicia electoral alejandro es uno que más sabe del sistema electoral que más sabe bueno gracias alejandro un placer tenerte acá muy oportuno ya está ya dijeron su parte ya está te pusimos la vara alta alejandro hay gente que cree que hubo fraude en estas elecciones que le dirías le diría que no en primer lugar seriamente que no les diría que no porque nuestro sistema esté blindado porque sea imposible sino porque es lo suficientemente simple y tanto la ley como 40 años de práctica 40 años son 22 procesos electorales porque tuvimos 20 elecciones consulta popular del vídeo y elección de constituyentes pero además en los últimos 10 años son dos elecciones cada vez por las pasos más las elecciones provinciales no tenemos más de media medio centenar de elecciones para mirar pero tomando las elecciones federales las de presidente senadores y diputados que ocurren cada dos años cada cuatro años ahora las de presidente cada dos las de legisladores tomando eso primero nunca hubo un problema de la envergadura suficiente para modificar el resultado porque tal vez tendría que haber empezado por decir que no toda irregularidad es fraude una irregularidad para que sea fraude tiene que producir tiene que tener una característica y producir un efecto el efecto es alterar el resultado electoral la característica es que tiene que ser irreversible que no puede detectarse o si se detecta no puede poder atribuirse a nadie entonces porque si no fácil nuestro sistema retomo es lo suficientemente simple y tiene dos tipos de controles en el mundo hay dos tipos de controles nuestro sistema es mixto el control cruzado donde son los partidos políticos los únicos encargados de administrar las elecciones bueno por oposición controlan claro eso ocurre está presente en la mesa electoral en la mesa electoral no hay funcionarios hay un ciudadano sorteado que tiene investido de la calidad de presidente y otro más de su auxiliar pero están los fiscales partidarios uno puede decir no de todos los partidos pero lo suficiente de los que compiten por el poder real seguro y eso está suficientemente extendido en todo el país para que exista el control cruzado en la mesa y el fedatario público que es este ciudadano que no es afiliado a ningún partido que es sorteado por la justicia electoral que suscribe unos documentos que transcriben los resultados después volvemos a volver sobre los documentos pero por otro lado todo este mecanismo la parte delicada del mecanismo que son los votos las boletas el recuento y los reclamos no está en el ministerio del interior que sólo se encarga de comprar cosas distribuir los bienes está en la justicia federal electoral claro justicia siempre decía justicia electoral pero ahora tengo que decir justicia federal electoral porque queda claro ya la gente tiene clara que la justicia hay una cosa independiente en este país y controvertida con los gobiernos en la justicia bueno precisamente acá actúa como un contrapeso importante tenemos control judicial del proceso de los procesos críticos y control ciudadano y partidario de el acto de votar y después cada mesa genera una documentación bueno yendo a lo que está circulando en estos días cada mesa genera primero se hace un recuento se verifican los números cuáles votos son atribuibles a cada partido en cada categoría si hay una discordancia si durante el día de la elección alguien no cree que un ciudadano la identidad de un ciudadano eso se llama voto de identidad impugnada voto impugnado pero no es el voto el voto va dentro de un sobre pero va dentro de otro sobre se pone la huella y no se cuenta en la mesa se deja por el escrutinio definitivo donde la justicia con su departamento escopométrico mira que la huella sea de quien corresponde y si corresponde se agrega el voto o también puede haber una discordancia sobre la validez o no de un voto una boleta cortada hay distintos criterios claro entonces los fiscales observan impugnan la identidad observan la calificación entonces hay una columna un casillero que dice votos observados votos impugnados y voto por en este caso los cinco partidos en las diferentes categorías las cinco agrupaciones que compitieron eso se vuelca en un acta que es un documento grande cómodo de escribir que este es lo primero que se hace uno ya está cansado diez horas este mirando los documentos el padrón anteojos etcétera pero el acta se hace con cierta este con cierto respeto reverencial entonces generalmente también son prolijas los fiscales están tirando a ver el número que se pone y aparte los fiscales firman y el presidente de mesa el presidente es el que la hace que es un ciudadano sorteado sorteado sospechar del presidente de mesa sospechar de alguien que le cayó son demasiadas complicidades que te han generado demasiadas estupideces a eso vamos a eso vamos después cuando te digan los números perdón que te estangí en el final pero no no pero es así este ese documento es el acta antes de guardarlo y enviarlo junto con la urna a la justicia electoral el presidente le dicta a su auxiliar un otra una los datos principales del acta los resultados y elaborar cinco documentos si hay cinco fiscales tres si hay tres que se llaman certificados de escrutinio que acompañan también la urna y se los lleva a cada partido cada partido tiene el resultado por más que no se publique los partidos lo tendrían igual por mesa por mesa con la firma de todo y al final de eso ya cansado de dictar el presidente más cansado de escribir el otro se confecciona un telegrama que en realidad no es un telegrama como los que conocemos los pocos que conocemos los telegramas que ya denota nuestra edad saludos cacho alguna vez uno renunció a un trabajo mande giro mande giro pero bueno un telegrama que es un formulario con todos los resultados que también se firma ese telegrama se escanea en la propia sede de elecciones y luego ya no se imprime nunca más es electrónico ya no se puede alterar se encripta se le ponen las medidas de seguridad y hasta el final ya no se puede alterar ese telegrama va al correo oficial y al ministerio del interior el ministerio tiene una empresa contratada que hace la carga de los datos y el cómputo y eso es lo que se ve el domingo a la noche se llama recuento provisional ¿por qué es provisional? porque los votos impugnados no están resueltos los votos observados no están resueltos y porque nunca es el conjunto hay un dato que dice mesas escrutadas esta vez fue 98,5 faltaron escrutar 1.564 mesas que están en cero todas las categorías vamos a ver vamos a ver ya hoy se terminó todo ya sabremos mañana el resultado final ahora ¿qué pasa? eso tiene una finalidad que es informar informar es importantísimo es transparencia es bajar las tensiones es una gran tendencia no es tal vez van a faltar ahí contar imaginemos no si faltan mil si faltasen mil mesas a 270 votos por mesa son 270 mil votos no cambia una elección pero falta por eso es provisional por eso es provisional ahora bien 48 horas después en cada una de las capitales de provincia se empiezan a abrir unos sobres que vienen con un precinto donde está el acta y lo que se cuenta todas no las que están mal el telegrama haciendo caso omiso de los resultados que se divulgaron el devolgaro comienza de cero uno por uno el recuento definitivo eso es ante la justicia eso es la justicia la justicia ante los fiscales y apoderados partidarios que siempre los partidos mandan a los más avesados seguro ¿por qué? porque esa sí es definitiva cuando un dirigente político o cualquiera dice porque si hay conflicto se va a judicializar de hecho no se tomen la molestia el proceso es judicial lo que se llama audiencia de escrutinio definitivo es una audiencia ahí se hacen las peticiones se ve si el acta cumple bien las formalidades y ninguno lo objeta se carga si alguno lo objeta porque por ejemplo apareciesen votos inusualmente pocos votos en comparación con el resto de la misma escuela bueno se hace una petición y al final se abren las mesas se cuentan de nuevo los votos y se hace un acta complementaria entonces el definitivo termina primero es el 100% de los votos no el 98 tiene los votos ya no tiene la categoría impugnados ni observados porque están resueltos por la justicia nulos o válidos y los errores de transcripción que son de lo que tanto ha dado que hablar no ahora ahora hace dos años hace cuatro yo decidí publicar las imágenes facsimilares de los de los telegramas cuando la tecnología nos lo permitió cuando se pudo subir cuando hubo nube etc recién en el 2013 a partir del 2013 hay no denuncias pero digamos hay manifestaciones de preocupación y está bien porque nos da la oportunidad de explicar esto de hacer docencia cívica entonces resumiendo hay dos instancias pero no una complementaria de otra la segunda la del acta sí o sí termina cuando todos están conformes 107 mil mesas se contaron en el escrutinio definitivo que terminó hoy siguen algunas cuestiones municipales porque son cuestiones de votos de extranjeros pero las nacionales ya están todas las mesas contadas no hay una sola recurrida ante la justicia nacional quiere decir que los partidos políticos de lo que está aprobado hasta ahora que es la categoría presidencial diputados nacionales parlamentarios del Mercosur han consentido el resultado Alejandro vos has sido y sos muchas veces convocado como vedor internacional ¿no es cierto? tuve hace 15 días una semana antes de las elecciones en Ecuador ¿y dónde se presenta uno en el currículo? porque a mí no me gusta ese tipo de estudismo electoral pero bueno es peligroso supongo supongo con tu experiencia comparado el sistema argentino con los demás ¿qué podrías decir? es difícil comparar porque tenemos un sistema muy primitivo que lo hace muy simple porque está diseñado para tener una administración ciudadana en general los países han ido evolucionando generando fuertes burocracias en el sentido beberiano fuertes burocracias electorales donde las complejidades añadidas a veces lo alejan de la comprensión de un dirigente comunista y esto está diseñado y tiene que seguir así de manera tal de que el control en la mesa pueda ser ejercido por cualquier ciudadano entonces tenemos fortalezas por simplicidad ¿qué tendríamos que cambiar nosotros? ya no tanto la forma de votar yo creo que tendríamos que pasar a la boleta única indudablemente pero no por una cuestión de calidad no por una cuestión de calidad que también se puede discutir sino por una cuestión de sustentabilidad sustentabilidad no solamente ambiental que no es menor sustentabilidad económica seguridad de que la oferta está íntegra porque la provee el Estado y fundamentalmente uno piensa en la cantidad me animo a decir que miles de millones de boletas que se imprimen sin que vaya a tener ninguna posibilidad de usarse porque hay 27 millones de votos hay 35 millones de padronados 37 millones de votos con boleta única imprimir 37 millones de boletas en cambio acá hay que imprimir para cada fuerza entonces además uno se imagina los árboles pero tienen que imaginarse los volúmenes de mercadería transportada la logística la logística que es de lo que me he encargado yo durante muchos años la huella de carbono que implica eso yo creo que es lo más importante porque además es lo apreciable por el ciudadano todos veríamos un poquito más de complejidad a la hora de votar pero muchas más ventajas de simplicidad también iría a una administración si bien debo decir que la justicia nacional electoral no ha tenido problemas nunca iría a una administración la parte de administración más moderna dotada de más tecnología de más presupuesto y más profesional en el sentido que no sea solo abogados yo soy presidente del colegio abogado estoy contento que se creen fuentes de trabajo soy presidente de la comisión de derecho electoral del colegio de la capital pero creo que esto es una tarea para ingenieros para técnicos por supuesto para politólogos y para sociólogos que como yo siempre digo es la ciencia de base de las que toda la demás se desprende Alejandro hay una tendencia en algunos países de tener agencias electorales México etcétera sirve eso a eso me refiero yo creo en la división de funciones que es también la tendencia mundial que la jurisdicción es del poder judicial el tribunal electoral más importante del mundo seguramente es el tribunal electoral de la federación en México claro este marca tendencias etcétera tuvo que luchar contra décadas de fraude así es y además permanentemente tiene que luchar contra partidos que son inmensos poderes y poderes fácticos que ahora también participan del proceso electoral pero entonces por eso es sano separar la administración que es el financiamiento de los partidos la boleta el diseño de la jurisdicción que los abogados se dediquen a lo que saben y que los demás no tengan que aprender como me pasó a mí que tuve que aprender siendo abogado toda una cantidad de temas sobre es mucho más importante saber cuánto pesan 200 urnas que saber el código electoral de eso se encargan los jueces yo tuve que aprender cómo se transporta cómo es mejor tuve que estaba en una universidad en Rice University en Texas que es una gran universidad y viene Houston y viene un alumno argentino que venía de de la de Texas State dice tengo la solución para logística electoral bueno a ver decime siempre es un problema dice nosotros diseñamos un algoritmo para la recolección domiciliaria de basura que es lo que más la tarea más poco sustentable todos los días todo un recorrido bueno así se mejoran las cosas en logística en una logística que es impresionante vos pensás que tenemos que disponer de materiales pero también de recursos humanos para una actividad que durante 10 horas en toda la geografía del país 27 millones de personas se movilizan a 17.000 lugares y tienen que circular circular por la ciudad circular por la escuela cuando tuvimos que hacer yo ya no estaba en el gobierno pero me pidieron colaboración de varios países la logística de la pandemia había que estudiar la circulación interna buscar lugares que tuvieran dos puertas para que la gente no chocara en la puerta no decís que tiene que ver eso con el derecho electoral con la soberanía bueno eso es la soberanía en acción concretamente es eso Alejandro estamos viviendo en una era con una revolución de la tecnología la inteligencia artificial estamos todo el mundo mirando el teléfono demasiado ¿cómo puede ser que todavía no tengamos una tecnología más o menos lógica para votar de forma más rápida más segura tenemos hay hay muchos ejemplos algunos exitosos voy a dar dos en Estonia donde normalmente en época de elección hace 20 o 30 grados bajo cero que es como Minnesota o como Chicago o como Toronto o Ottawa que la ciudad vive por abajo no se puede ir a votar en las zonas rurales 40% de la población es población rural votan con un teléfono ¿y es seguro? es muy seguro porque votan la justicia electoral les manda un documento con un código que lo pones lo pones acá tenés el teléfono en la mano con una cámara apuntando el código y con otra cara apuntando tu cara biométricamente se comprueba que sos vos y votás podés votar una dos tres veces porque te pueden estar apuntando el último es el que vale eso es maravilloso genial el último es el que vale Estonia y ahora ya cada vez más en el círculo por el ártico se está empezando a votar así los militares norteamericanos votan así en Estados Unidos el recuento no hay una sola persona que cuente votos el recuento es todo automatizado hay cuatro estados donde ya no hay más escuelas ni lugares de votación son todos early voting son todos votos por correo y se hace y se escanea se recuenta electrónicamente ¿por qué? porque es mejor que la gente porque se equivoca menos si nosotros el problema que tenemos en estos días es una revolución yo estuve justo en las elecciones de Bush la primera y realmente eran anacrónicos los sistemas a nivel county no con dados por esa gracias a esa elección había un muchacho con tres anteojos mirando y contando pero ¿cómo este pibe? en los mil ni siquiera por cada distrito el escándalo de Florida fue por unas máquinas punch machine que golpeaban y tenían que hacer un agujerito y la tenían desviada bueno eso terminó en la Corte Suprema después vino una ley Help America Vote Act y se financió a los estados para renovar su tecnología en este momento está empezando a ser reemplazada porque tienen otra generación de todas maneras en Estados Unidos Alejandro el problema es que la gente no va a votar mucho yo le dije pero ¿se puede votar en un estado y en otro? sí después están los mecanismos para detectarlo pero si una persona vota en dos estados acá le levantamos un monumento porque los que le faltan son votantes bueno yo estaba en una elección en Virginia y de repente el escáner era una elección que vos marcabas lo que quieras y la urna una urna grande y vos veías que tenía una ranura pero la ranura era un escáner entraba a través del escáner ya quedaba registrado se rompe entonces la señora que estaba ahí una jubilada con un gozo de voluntaria o sea déjenmelo y yo después lo pongo y la gente le dejaba el voto el voto secreto cuando quieren hay confianza hay una cuestión también de protestante de la confianza hay una cuestión hasta religiosa la confianza pública final yo dije que había dos el sistema que se usa en la Argentina es bueno es muy bueno el que se usó y que tuvo tantos problemas esta vez fueron problemas de gestión se usó en Salta hace 12 años sin ningún problema y fue hiperauditado se usó en Paraguay cuatro veces en Paraguay hay que ser guapo porque son todos bravos y se impuso se usó en Ecuador en una elección hace muchos años se usó en Chaco en la mitad de Chaco que también no es fácil se usó en Córdoba en varias ciudades se usó primero en la ciudad de Neuquén y luego en Neuquén para toda la provincia y se usó en la capital hace ocho años hubo un problema de gestión porque bueno el martillo es el martillo y si vos no sabés clavar un clavo te va a salir mal pero esa tecnología que es absolutamente argentina que es la evolución de una tecnología belga pero es argentina es simple es auditable y tiene algo que es lo que hizo la carencia de ese elemento hizo que en Alemania hace muchos años se prohibiera un modelo de voto electrónico holandés una empresa de esa manera y es la incapacidad de reproducir claro como esto es un proceso judicial y está bien así como dije que había cosas que estaban mal que fueran judicial hay cosas que están bien una de las cosas que están bien es todo proceso judicial debe tener un fundamento físico una prueba sin cadáver no hay juicio no hay bueno tiene que haber un voto el voto existe en nuestro sistema y además el voto electrónicamente registrado también existe y no queda en la máquina queda por eso a mí me extrañó ya se sabrá que habrá pasado pero a mí me extrañó cuando se vio en la televisión que Patricia Buller tenía problemas para votar lo que debería haber hecho el presidente de mesa es decir perdón voten la máquina al lado si el voto es el que queda en la urna no en la máquina bueno lamentablemente a veces esto se hizo demasiado rápido y no se pudo formar a la gente y capacitar frente a las contingencias nos quedamos sin tiempo pero para la próxima te dejo planteado dos temas uno financiamiento de las campañas y de la política ah bueno pero tengo que en cuatro años lo hablamos porque hay polémicas en todo el mundo no solamente en la Argentina absolutamente por lo que yo sé ningún modelo que sea perfecto pero algo hay que hacer al respecto porque sabemos que esto funciona mal y sobre todo en esta elección claramente hubo utilización de recursos estatales a favor de un candidato eso hay que regularlo me parece de alguna manera un tema que te dejo planteado para la próxima y el otro tema es vos hablabas de esta cosa que en Paraguay son bravos en la Argentina siempre hubo una tradición donde en las elecciones mi primera elección fue en la Facultad de Filosofía y Letras en el momento de Filosofía y Letras que toda gente me hagan calma en el momento de votar aparecían caras raras pasa eso en la política hoy ya esta idea de la política criolla donde había mira como toda actividad humana solo se puede hacer comparativismo solo se puede comparar yo vengo de Ecuador donde estuve en la primera vuelta y en la segunda 88 atentados violentos un presidente un candidato presidente que estaba para ganar muerto un alcalde de una ciudad importante muerto varios heridos y atentados el día anterior a la elección al que ganó al que terminó ganando pero el día anterior a la primera vuelta que le tirotearon no la casa el bar donde estaba donde estaba desayunando él su familia y 50 personas más y tiene un común denominador esa violencia el narco el narco el narco es violencia intimidatoria para disciplinar a la política en Argentina eso todavía no pero lo que yo aprendí hace muchos años cuando coqueteé con las relaciones internacionales es que ningún proceso no estamos exentos de que llegue nada y ningún proceso es irreversible nosotros somos pacíficos pero bueno hay que tomar prevenciones y lo del financiamiento lo tomo pero te adelanto algo hay que trabajar del lado de la demanda porque oferta de plata y plata negra siempre hay entonces hay que achicar las necesidades o las posibilidades un placer tenerte acá un placer haber compartido con ustedes vamos a una muy breve pausa y volvemos con el próximo entrevistado aquí en el tornillo por el canal de la ciudad no se vayan al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico que venga un mecánico fue diputado fue diputado nacional por la provincia de buenos aires por cambiemos entre 2015 y 2022 y actualmente secretario de asuntos públicos aquí en la ciudad de buenos aires Waldo un placer tenerte gracias a ustedes y primera espada siempre si y ahora de quien empiezo con algo jodido pero te voy a preguntar sos papá y tenés un hijo en Israel como lo vives y acabo de hablar con él acabo de hablar con él hace un minuto no me voy a ir del auto ni hablando con él lo vivo con naturalidad yo vengo de una familia judía de dirigentes mis padres yo dirigente toda la vida y me resulta natural lo de mi hijo pero toda esta etapa la he vivido con una angustia y una sensación que nunca me ha tocado vivir he pasado los atentados aquí he perdido amigos en en atentados en Israel ahora la angustia de esta vez de ver esas imágenes de gente asesinada en sus casas violada torturada mutilada la verdad que soy un tipo duro fuerte he llorado como soy insoportable como pocas veces me ha pasado soy insoportable ¿qué sentís? no que pensás ¿qué sentís? desde en el cuerpo hay cosas que uno siente en el estómago del corazón cuando hay gente que no comprende la reacción de Israel cuando hay gente que critica el avance en la franja de Gaza que acusa a Israel de generar un apartheid no es racional el antisemitismo hay un autor que dice el antisemitismo es una pasión y esta no se apacigua con la lógica no tiene lógica no tiene lógica toda la lógica está de del lado de Israel toda una democracia donde ves pilotes yo digo que por suerte los musulmanes y los cristianos no tienen pilotes en sus colegios y nosotros si vas por el mundo y ves una escuela con pilotes apostá que es judía porque eso te muestra que nosotros no atentamos contra civiles y si atentan contra nosotros pero pero esta vez me pasó algo distinto yo posteé un video que hice casero ni bien me ocurrió esto no doy más explicaciones por vivir y por defenderme tal vez mi padre fue un sobreviviente del holocausto vino a los 6 años acá con su familia y me pasó algo muy interesante yo tengo una hermana que falleció pero llevaba su segundo nombre se llamaba Adara Berta y se llamaba Berta por mi tía abuela que murió en Auschwitz y yo siempre estuve en contacto con los sobrevivientes de la Shoah de hecho los escuchaba en primera persona de parte de mis abuelos pero era un relato era un ratito me sensibilizaba ahora me conecté con Berta y me la imaginaba porque conozco gente que estaba en su casa en el sur de Israel y de repente entraron a su casa y le metieron a los bebés en el horno entonces no le doy más explicaciones me voy a defender como sea donde sea y no voy a dar tantas explicaciones por vivir porque no es un problema de Israel es un problema de los judíos en el mundo ¿crees que efectivamente hay una lucha civilizatoria un viejo autor que nosotros adoramos llama Huntington lo planteó a comienzos de la década del 90 hay un choque de civilizaciones esto es inevitable el mundo estaba festejando el fin de la guerra fría venía la comandaria la globalización todos felices ahora esto se pone peligroso ¿crees que esto no va contra Israel que va más allá que hay una intención de los sectores más fundamentalistas de avanzar contra Occidente? si claramente yo creo que cuando terminó la segunda guerra y se constituyen las naciones unidas y el estado de Israel hubo un periodo de si vos querés de de sensación en la humanidad de que bueno de que eso había sido lo más terrible y había terminado entonces nosotros tenemos una visión de la vida muy finita en función de nuestro tiempo de vida pero si vos mirás lo que ha ido pasando yo cuando era chico iba al colegio judío y el portero era un civil hoy en día para llevar un hijo a un colegio judío pasa por medidas de seguridad aeroportuaria y antes del 2001 para subir un avión yo podía subir con un tramontina y un cigarrillo ahora tengo que pasar por eso y y de a poquito el mundo se va transformando en una locura y pasa en Atocha y pasa en Bataclan y pasa en todas partes eso es muy cierto guardo teníamos una idea de evolución permanente una filosofía de la historia dicen ¿no? tal cual aquellos decían bueno siempre la razón va a avanzar ¿no es cierto? siempre el oscuro se va a iluminar en algún momento una historia cíclica ¿no? los seres humanos finalmente a veces caemos siempre en la misma trampa y a veces contentos ¿no es cierto? y en problemas que deja la humanidad atrás porque esto esto ni los animales son capaces de hacer no, no es que los animales yo lo dije en el video que subí los animales en todo caso matan por su cadena alimentaria el que mata por placer el tipo hay un relato de dos en Israel hay un un grupo de religiosos que se llama Saka que se encargan porque para la tradición judía enterrar todas las partes del cuerpo es sagrado de identificar cuando hay partes del cuerpo y hay uno que está contando lo que encontró en una casa y se pone a llorar porque dice encontré una familia que estaba enfrentada el matrimonio con sus hijos y una mesa en el medio y le habían sacado los ojos al matrimonio y cortado los dedos a los hijos y yo pensaba ¿qué hicieron primero? no, no es una vez entonces esto no lo hacen ni los animales hay un problema porque también eso a veces es una tentación de deshumanizarse uno ¿no? digo ¿cómo estás respondiendo a eso? ¿cuáles son los niveles de brutalidad por un lado tenés que usar para responder a esa brutalidad es tremendo la trampa que te ponen bueno justamente por eso afianzar los procesos democráticos que siendo una un sistema imperfecto es el mejor de los sistemas y y apelando a que aquellos que abrazamos la democracia no tengamos medias tintas y no estemos en Corea del Centro este comunicado que sacó la cancillería repudiando a Israel por defenderse están locos en un país donde tuvimos dos bombas ¿qué pretenden que saquemos los pilotes de los colegios y nos entreguemos a nuestros hijos? entonces después de la brutalidad asesina horrorosa que no se soporta en una película de terror yo empecé a mirar esas cosas y dije hoy hay algo yo los invito a ver hoy me puse a llorar también viendo algo algo que me movilizó a los parlamentarios de Israel les mostraron en privado las imágenes crudas que había y vos veías como gente avesada un parlamentario me imagino salían llorando vomitando con arcadas yo no veía las imágenes me enternecí de ver esta gente que salía con ataques de locura gente que estuvo en la frente de batalla gente de gotura lamentablemente tenemos que hablar de política argentina o sea podemos seguir hablando toda la vida de esto porque no hay manera de terminar de reflexionar y comprender porque es así pero queremos aprovecharte Waldo estamos en una segunda vuelta la segunda segunda vuelta en la historia argentina es algo inusual ¿cómo crees que se está rearmando no el sistema político en general sino acá hay dos campos está claro que el oficialismo es lo que es más se está tratando de correr todo lo posible al centro como dice la teoría ¿qué está haciendo Milley un sector importante del PRO porque fuiste uno de los primeros que expusiste tu decisión de apoyar a Milley ¿cómo se está armando eso y hasta qué punto ves que hay entusiasmo después de haber competido hasta hace poquito ¿no? mira se está armando como se puede decía Serrat nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio y vos sabés que es paradójico ustedes que son analistas políticos yo fui el primero que lo hizo públicamente y bueno fui a un canal de televisión el día martes y un periodista me preguntó estando miré presente yo no sabía que iba a estar me preguntó por quién votás y yo dije y causó una revolución en Argentina con 40 años de democracia un hombre de la política dijo por quién vota y causa una revolución es un tema psicoanalítico entonces de ahí para adelante todo es crisis porque la crisis es mucho más grande es mucho más profunda estamos en una crisis en un escándalo o sea decir a quién votas es un escándalo al principio no imaginas de qué se trata bueno ustedes me conocen que soy un hombre que tal vez porque fui arquero te he acostumbrado a que me haces amputeado en todas las canchas del asesor me la banco pero me llamaban por teléfono y vos dijiste ¿cómo no voy a decir a quién voto? además en mi caso es lógico siempre tuve una buena relación con mi ley siempre fui manifiestamente antiquirnerista no por un tema personal por un tema ideológico yo soy amigo de Cuba Nicaragua Venezuela Irán yo del Mundo Libre ellos están de acuerdo con el clientelismo yo con la meritocracia y tantas otras cosas entonces veo que ¿sabés qué? creo hoy utilicé una frase que la encontré me gustó me hicieron una nota en una radio y me dice ¿qué pienso que está pasando? digo ¿viste cuando hay atraso cambiario? y de repente se sinceran bueno había un atraso discusorio y ahora estamos dando todas las discusiones juntos bienvenido ahora vos fijate cuando cómo justificás primero que no hay que justificar nada cuando uno vota ¿no es cierto? porque el voto de soberano es de uno no siendo político ¿no es cierto? y vos finalmente bueno este es un ejemplo ¿no es cierto? porque uno cuando manifiesta esto dice bien yo voto acá y lo hago por esto que lo decís por la negativa al kirchnerismo o sea no por la positiva de mi ley ¿cierto? es que no bueno me falta la segunda parte yo expliqué por qué expliqué por qué yo este soy un comunicador algunos les gusta más otros menos pero pienso mucho pienso mucho lo que digo está esperando que lo digas gracias la gran espada no no te agradezco pienso mucho lo que digo y yo digo claramente no estoy en el equipo de mi ley no hago campaña por mi ley no persigo ningún cargo en el gobierno de mi ley estoy trabajando con Jorge Macri en la nueva propuesta de la ciudad soy un hombre de hace muchos años del equipo de Jorge ahora dicho esto mi ley es una incógnita y es un riesgo lo otro es una certeza masa es una certeza de que vas a tener kirchnerismo aliado con Irán voy a decir algo que lo vengo diciendo vos sabés que no me cita ningún fiscal no me cita imaginate lo turbio lo putrefacto que está el sistema político argentino del oficialismo en la Argentina hay que pagar coima para traer importaciones no lo digo yo lo dijo Pagni en una columna y Pancho Oliveira se habla en cualquier bar y en cualquier cena donde los importadores te dicen yo escucho me llama un fiscal yo escucho hay que poner el 10 el 11 el 12 el 15 nadie levanta entonces yo estoy seguro lo que viene si continúa masa con Javier es una incógnita y yo estoy dispuesto a correr el riesgo ¿cómo van a las relaciones de masa con Washington? porque vos decís lo de Irán con masa o vos estás hablando del conjunto del peronismo yo no personalizo esto masa tiene un combo masa lo tiene a Pietragala que no se expresó y a Cristina que tampoco que bueno que se expresa siempre por Irán y sus espadas en el congreso son Máximo Kirchner son Penaca son Taylade hay un punto es Cecilia Moró es Leopoldo Moró que es que uno no puede decir que Santiago Cafiero sea un tifoso y kirchnerista sin embargo hoy lo que sacó la cancillería pero por eso te digo entonces vos me decís vos me decís yo quiero correr el riesgo y no me voy a hacer cargo de si me ¿qué puede pasar si peor en un gobierno de mi ley? inflación tenemos un montón corrupción tenés un montón pobreza tenés un montón éxodo de jóvenes tenés un montón los que me dicen tan peligrosa la democracia ¿qué ha pedido la democracia? ¿qué tal vez un congreso y mi ley tiene retrocontrol o equilibrios de poder desde otro lado? entonces y si es malo el gobierno de mi ley yo lo voy a señalar lo voy a auditar lo voy a interpelar lo voy a denunciar ahora yo lo otro ya lo vi ahora tener una vicepresidenta que digamos esté a veces justificando el proceso de reorganización nacional es un tema ¿no? no, no yo no la he escuchado decir eso no voy a salir en defensa de Siria a ver Villarroel pero no no la he escuchado no la he escuchado no voy a ser exégeta de ello bueno la vicepresidenta actual de Sergio Massa firmó el memorándum con Irán es una mujer que mientras salimos a hacer la marcha de los paraguas dijo y ahora le dejamos el silencio y festejaba en la Casa Rosada entonces yo no la voy a no es que la compare yo no me voy a acercar ¿sabes qué? en todos lados en última instancia son valores si uno vota por también debería votar por valores ahora hay un tema práctico Sergio déjame que es no entiendo cómo al segundo de votar se ataca un sector de votantes claramente de juntos por el cambio no es cierto cuando vos lo necesitás para ganar ¿no? cuando se habla digamos del radicalismo como traidores o que y el mismo candidato tiene una postura hostil ¿no? ese elector vos lo necesitás sí o sí a partir de ahí sale toda la disputa la que digas a Fonsín ¿no te parece que es medio raro? claro que es raro me preguntás a mí si yo quisiera esta oferta de hecho yo le critico un montón de cosas a mi ley lo hice adelante el día que dije yo voto a mi ley y en un montón de cosas no estoy de acuerdo ahora es lo que hay esto es lo que quedó entonces yo tengo que elegir dentro de las posibilidades de lo que quedó y es una apuesta en todo caso hay que ver por qué en la sociedad argentina totalmente válida no tenemos una oferta electoral mejor yo no critico yo soy muy respetuoso del voto y de hecho no me gusta algo que me preguntan no ustedes muchas veces el periodismo ¿qué le dirías a la gente para que te vote? yo no le voy a decir a nadie que tiene que votar yo cuento lo mío y al que le sirve que tome lo que le sirve así es no son los peinos los veo como politólogos es muy difícil construir fuerzas políticas es muy fácil destruirlas como la confianza de un banco en un segundo la gente confía en el banco se te cayó y cuando yo veo la forma en la cual Juntos por el Cambio están procesando estas tensiones me da un poco de pena porque bueno una inversión de ocho años en construir una experiencia que tuvo cosas buenas cosas malas como la vida misma que se te probablemente ojalá que no ocurra pero que se te colapse por esta instancia a segunda vuelta como que me da pena honestamente como si nada justo la fuerza que reclamaba la institucionalidad o representa la institucionalidad que haya habido decisiones un poco como aceleradas pero me parece que con el cómo hubo como cosas que deberían haber sido distintas ¿me estoy equivocando? ¿o la política es así? bueno no sé si tengo la capacidad para una definición tan categórica no, no yo tampoco estoy de acuerdo con las formas pero había que hacerlo o sea está en discusión ¿hay que mantener la unidad o no? nosotros hace cuatro años en la Cámara de Diputados no pudimos nombrar jefe del interbloque sí es así y los radicales se partieron en dos tenía Sanegre y a los toques no se llevan bien y hay que hacerse cargo de esto así que yo creo que tiene que haber un sinceramiento y hay que terminar con posiciones binarias yo creo que juntos por el cambio no va a ser lo que era y va a haber que reconfigurarlo y en algunas cosas vamos a poder hacer un nuevo interbloque con nuevas fuerzas y en otras va a haber que hacer bloques dentro de este nuevo paraguas pero no hay que tener miedo y no hay que descalificar al otro yo no digo que el que se abstiene es funcional ahora también lo digo mirando a Cámara todas las acciones tienen una letra y un espíritu vos te podés abstener porque si no me gustan ninguno de los dos y me hago cargo a tener esa morale que dice me abstengo pero voy a hacer todo lo posible para que pierda mi ley bueno no le faltemos el respeto al ciudadano porque nos ve y ya se da cuenta así como se dio cuenta que no estábamos todos juntos también se da cuenta para quién está para cada lado así que yo creo que está pasando la posición de Morales es muy conocida inclusive fue en Guaychú la expuso y perdió y ganó el bloque que apoyó a Mauricio Macri ahora Mauricio Macri también habla más de los radicales y lo que no se puede entender es como Mauricio Macri haya dividido la oferta no peronista de entrada dijo había dos fuerzas potables y dijo que los que ganaban eran dos eso a ver hasta un puntero de universidad sabe que vos no podés presentar dos fuerzas como legítimas para tus electores ¿no es cierto? el significado de que mi ley era potable lo cual está muy bien para Mauricio Macri no para juntos por el cambio bueno acá están los resultados dividiste la oposición yo te voy a decir lo que pienso yo jugué en la interna con la reta y tengo mucho respeto por Horacio en algunas cosas coincidió en otras no me ha dado mucha libertad en la gestión las posiciones políticas partidarias para la elección son mías no son del espacio y Horacio tenía razón en que se necesitan los dos tercios si querés el 60% para gobernar pero el 60% que nos vota a nosotros está del centro a la derecha y vos no podés hacer política solamente desde la oferta no podés decir yo quiero que sea de centro por ahí yo me considero un tipo de centro ahora no voy a poder llegar nunca al poder porque hoy nuestro votante es un votante que se alineó del centro a la derecha los por lo menos la mitad si no más de los votantes de Milley son nuestros hijos que nos votaban antes y ahora votan a Milley entonces hay muchos peronistas por eso dije la mitad por eso dije por lo menos la mitad reconozco que Milley ha atravesado lo ha perdido entonces lo que digo es que hay que recuperar el contacto con la gente a mi no me gusta yo acuñaba una frase hasta hace poco y ahora hace muy poquito cambié porque siento que aprendí hay una frase de Sanguinetti que dice un estadista no puede ser un espejo de la sociedad tiene que ser un faro de la sociedad no puede hacer solo lo que le pide la sociedad tiene que hacer cosas distintas es cierto pero tampoco puedo decir lo que yo creo es bueno y si nadie me lo compra tenés que encontrar un equilibrio que se origina socialmente es societista no es estatista no puedo vender aire acondicionado en Alaska por lo menos tengo que encontrar un equilibrio entre que recojo de lo que me pide la gente lo que ofrezco y una vez que llego por ahí como si hizo Menem y fue vivo poder llevarlo yo creo que hoy somos centro derecha y fíjate como Milley también empieza a moderarse lógico si claro nos queda un ratito nada más que fue lo que más te impactó en tu vida política venías del sector privado tenías una vida comunitaria activa ya hace un tiempo importante que estás en la política que aprendiste que fue lo que más te impactó que buena pregunta que buena pregunta me impactó que que en realidad lo lo descubrí que lo lo complejo es lo más sencillo descubrí que para hacer ciertas cosas no hay que ser ni un politólogo ni un jurista ni un lector ni nada hay que volver a las bases de la casa ¿no? volver a las bases del barrio una vez lo escuché al Colorado McAllister que le tengo mucho respeto no es amigo pero una vez dijo algo muy interesante le habían preguntado ¿cómo asimilás venir del fútbol e ir a la política? y yo recién también me incorporaba a la política y él dijo ¿sabes qué? cuando vos entendés un vestuario de fútbol entendés la política ¿sabes con quién te vas a tener que agarrar trompadas el primer día? ¿quién es el utilero al que tenés que estar bien porque te va a traer la ropa? y me pasa lo mismo mientras más me nutro de lo que aprendí en mi casa de lo que me enseñó mi viejo de lo que aprendí en el vestuario de lo que aprendí en el colegio de cumplir con la palabra mejor me va perfecto bueno para las cosas complicadas no contrata a los politólogos así la última de todas ¿es cierto que los jugadores pueden echar un técnico? si quieren sí es cierto es cierto es cierto es como que los políticos pueden voltear a un líder es igual que el vestuario como te dije bueno un placer tenerte acá muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico no 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 no